Cerrar interrogación Español al Inglés Número Conferencia Un. Chloral. Chloro. Chloral. Chlo. Chloral. Chloro. El pecado. Sin. El pecado. Sin. El pecado. Sin. La langosta. Locust. La langosta. Locust. La langosta. Locust. Pesos. Weights. Pesos. Weights. Pesos. Weights. Tratamientos. Treatments. Tratamientos. Treatments. Tratamientos. Treatments. Sacrilegio. 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 La menta. La menta. Peppermint. La menta. Peppermint. La menta. Peppermint. Antiacid. Antiacid. Antacid. Antiacido. Antacid. Antacid. Antologías. Anthologies. Antologías. Anthologies. Anthologías. Desear o añorar. ¿Desear o añorar? ¿Desear o añorar? Base de datos. Database. Base de datos. Database. Base de datos. Database. Plutón. Pluto. Plutón. Pluto. Plutón. Pluto. No hizo. Didnt. No hizo. No hizo. Didn't. Iconoclasta. 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 El parabrisa. Windscreen. El parabrisa. Windscreen. El parabrisa. Windscreen. Traductor. Translator. Traductor. Translator. 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 Transgresión. Transgression. Transgresión. 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 Transgression. Escalera de atrás o escalera de servicio. Backstairs. Escalera de atrás o escalera de servicio. Backstairs. Escalera de atrás o escalera de servicio. Backstairs. Gargantos. 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 Throats. Gargantas. Throats. Terriblemente. 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 Bailó. Danced. A bailó. Danced. Bailó. Danced. Implantar o poner en práctica. Implement. Implantar o poner en práctica. Implement. Implantar o poner en práctica. Implement. Ocupantes. 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 Tradiciones. Tradiciones. Tradiciones Retrasado o rezagado Retrasado o rezagado Sugerir o sugieren Suggest Sugerir o sugieren Suggest Sugerir o sugieren Suggest